Música Desde la UB de Hierro, la Cámara Chambera Voy a dedicar esa melodía palazoriana que nos acompaña un saludo con mucho cariño Para la chiqui huepa, puro balán guerrero Sabroso La gente de Santa Marta Hidalgo, los que malditos Ciudad Sagrada, Santa Marta Hidalgo, puro pinche maldito Ya presentes esa noche con Balán Guerrero La cumbre, la cumbre Sabroso Como dice Y lo vamos a dedicar para Tony, la Cámara Chambera Ya con Balancito Guerrero Para que lo grabe, para que lo suba Sabroso Como dice Echela linda Eres un sueño chiquita Sabroso Para Balancito Este es el que representa Dice Echela linda Mándame un saludo para la Meli La Meli, la Meli Echela Para los magníficos de la Cumbia El magnífico mayor El Rojas Porque somos poblanos orgullosos Estamos mugrosos De gran familia mexicana Tiramos para el famoso Yugi Primotes de Pasen Enigma, Barrios 27 El Yugi Santana, Piolina El Boric, Gasper Cholo, Bucanas El Gordo El Güero Perico, Maca Travieso Mi Canario El Chanclas Hasta el cielo Todos los que faltaron La mugre Más pinche mugre Te entregaste a mi vida Inocente ¿Cómo dice? Tal vez Por tu forma de ser Dice Un payaso me hace reír Una cebolla me hace llorar Ya llegaron sus padres La maldita mugre 27 Street New Brunswick En Queens Barrio El famoso Ardilla Casper Violino James KB Nike Gemelo Rivo Cheto Rufle Mexicano Champán Para mis carnalitos En la maldita prisión El Chuy El Cash Gran familia mexicana Dice Balama Mándame un saludo Para la Meli La famosa Meli 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 Para los magníficos De la cumbia El magnífico mayor De rojas De rojas De rojas Aejado Yobas El inquieto TV Para el famosísimo Magnífico huertero Puro Balán Guerrero Y se viene para mi carnalito Y se viene para mi carnalito Discomodil Pensilvania Para sonido Polyger Para sonido acuario La voz que te habla Te saluda La gente de San Agustín Hoy y siempre San Agustín Te gusta Sabroso Sabroso Discomodil Pensilvania Con nosotros Esa noche Para María Hola María Que puntería Balancito Échale Ede Leonel Rujas Vamos a mandar Serupa Mi amiguita Ede Puro pinche Balancito Guerrero Balancito Pacheco Saavedra Dice ya venimos Ya llegamos Con Balán Guerrero Nos reportamos Para Meli La Meli La Meli Sabroso Palacio Chori Pati Toñi Sonido Serio Mágico De Margarito Villa Sonido famoso Coqueto Y toda la banda De Lakewood Diversi Esta noche Balán Guerrero El magnífico Huertero Sabroso Todas las cañas Bandotas De repente De repente Llegaste a mi vida ¿Cómo dices? Échale serio Rumba Ya me enamoré Ya te querías ir Sabroso Sabroso Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé Todavía no sé Sabroso Sabroso Sólo sé Que te amo Echale chiqui huepa Echale chiqui huepa Echale chiqui huepa Mi culpa Como estás sufriendo Para las orillas de chiqui huepa Puro balancito guerrero Regresarás Me arrepiento Como dices Sabroso Lo siento yo Eres 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 Un sueño Eres Eres Ariel Hernández Como dice Arielito Como dice Sabroso Como me gusta Ahora la guitarrita Que chula esa guitarrita Con Balán Guerrero Eres un sueño Gustavo Ramírez Goza Como dices Sabroso Vaya un saludo Para Chorejas De repente Llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Mira como dice Echale mis carnalitos Tony Tony La cámara Chapera Y se viene para el famoso abuelo Hasta el cielo De parte de todos Los chocos pesaditos Sonido acuario La gente de San Agustín Atlisco Puebla El Johnny El Chucho El Snoopy El Güero Vengo para el chingado Ratón Lo siento Toda la gente De San Agustín Y Cotlipla Atlisco Puebla Siempre Acuario de Corazón Esta noche Con Balán Guerrero Sonido Es mi alegría La dueña de mi amor Fabroso Ya llegaron los que malditos de Santa Marta Hidalgo La ciudad sagrada Hoy mis palacios Toda la banda de Santa Marta Disco Móvil Pensilvania Para Tony La cámara Sonido acuario Sonido poliker Las chicas ayuelos La cumbre 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 Gracias por ver el video.